Formación cívica y ética. Primer grado. Bloque 3. 13. Un vistazo a la democracia. Mayorías y minorías en la democracia. ¿Qué son las minorías? Con este término nos referimos a un grupo de personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. El término grupos minoritarios no tienen una definición única, debido a la diversidad de culturas que existen en el mundo. Pero lo que sí sabemos es que las llamadas minorías están presentes en todas las sociedades. Se puede decir que una minoría es un grupo dentro de una sociedad más grande. Las minorías son importantes porque expresan el grado de libertad que existe para pensar de manera diferente a la mayoría. Los miembros de los grupos minoritarios suelen estar sujetos a discriminación, prejuicios, segregación o persecución a manos de otro grupo llamado mayoritario. Existen organizaciones que se dedican a mediar para proteger los derechos de las personas de los grupos minoritarios, como la Organización de las Naciones Unidas, a la cual pertenece nuestro país. Por ello, en 1992 emitió la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a las Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. En ella se establece la obligación de los Estados para que las personas pertenecientes a minorías tengan derecho a... Disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, a utilizar su propia lengua materna en privado y en público libremente sin injerencia ni discriminación de ningún tipo. Destaca también que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su lengua materna o de recibir instrucción en su propia lengua. Señala también la obligación de los países de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, la lengua materna y cultura de las minorías que existen en su territorio. Todo ello para contribuir al goce pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales fundamentales al que tenemos derecho tú, yo y todas las personas. También con el propósito de luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia que se vive en todo el mundo de manera particular contra personas de las minorías, la Organización de las Naciones Unidas convocó a todos los países integrantes a la conferencia contra estas prácticas, que se llevó a cabo en la ciudad de Durban, Sudáfrica, en 2001. En el artículo 66 de la declaración, señala que debe protegerse la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las minorías y que las personas pertenecientes a esas minorías deben ser tratadas en igualdad y deben disfrutar de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, sin discriminación de ningún tipo. Señala también la necesidad de cuidar a las minorías, incluyendo a las personas desplazadas en su propio país o fuera de él, como los refugiados o migrantes, para que tengan apoyo humanitario en alimentación, vivienda y servicio médico, entre otros. Luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia hacia las personas que pertenecen a las minorías enriquece a nuestras sociedades y nos hacen mejores seres humanos. Por lo que hemos visto, la no discriminación y la igualdad ante la ley son dos de los principios básicos de las normas internacionales relativas a los derechos humanos. De acuerdo con esas normas, el mejor medio de prevenir la discriminación y la desigualdad es que los países asuman el compromiso de garantizar la participación efectiva de sus habitantes mediante la creación de instituciones que permitan a los miembros de las minorías tomar decisiones, ejercer sus facultades legislativas, administrativas y desarrollar su cultura. Es decir, que los grupos de personas de las minorías participen efectivamente en proyectos económicos y de desarrollo, además de evaluar los efectos de estos proyectos. No olvidemos que las niñas, niños y adolescentes son parte esencial de la sociedad y, por supuesto, también de las minorías. Por ello, se encuentran protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 30, señala que en los estados en los que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, o personas de origen indígena, no se negará a las niñas y a los niños el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, a utilizar su propia lengua materna. Como sociedad, es fundamental aceptar y aprender de las minorías. ¿Y tú? ¿De qué manera fomentarías en tu escuela y en tu comunidad el ejercicio de los derechos de las minorías?